Enzo Francescoli, más conocido como el Príncipe por su estilo clásico y elegante, fue un histórico futbolista uruguayo nacido en Montevideo el 12 de noviembre de 1961. Es el único uruguayo incluido por Pelé en el FIFA 100 y fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol como el sexto jugador más grande de su país y el número 24 de América del Sur en el siglo XX. Se desempeñaba como delantero y jugó en dos ediciones de la Copa del Mundo. Sus mayores triunfos con la Celeste fueron en la Copa América, ya que fue partícipe en cinco ediciones, llegando a la final en cuatro ocasiones y venciendo en tres de ellas. Fue en ese torneo donde marcó su primer gol como internacional. Sus inicios se dieron en el Montevideo Wanderers, donde debutó en 1980 y se ganó el respeto y admiración de la afición, tanto de su equipo como de su país. De esta forma, en 1983 fue fichado por el River Plate argentino, donde demostró su gran potencial, con lo cual condujo al gigante a su segunda conquista de la Copa Libertadores de América y de la Supercopa Sudamericana, y también siendo fundamental para que River consiguiera cinco títulos más a nivel nacional en los seis años que jugó para el equipo. Incluso Enzo es el máximo goleador extranjero con la camiseta de River y el séptimo en la historia del club. Posteriormente tuvo la oportunidad de jugar en Europa y fue el Racing Club de París, el equipo que lo fichó en 1986, pero sería el Olympique de Marsella donde consolidaría su carrera como futbolista, tras ser contratado en 1989 y así obtener un título nacional en Francia. Tras su paso por Francia, el Cagliari de Italia adquirió sus servicios en 1990 por tres temporadas, para finalmente terminar su paso por el viejo continente en 1993, al ser llamado por el Torino del mismo país durante un año, siendo una gran figura sudamericana antes de regresar a América del Sur. En 1994 regresó a River Plate, donde fue el final de su exitosa carrera, y se retiró en 1999 jugando su último partido amistoso en el Monumental, donde consiguió tanta gloria en el mundo del fútbol. En total, Francesco Lee ganó 13 títulos y se convirtió en una de las tantas leyendas del fútbol uruguayo, levantando hacia lo más alto el nombre de su país en cada cancha en la que mostraba su talento, ganándose el respeto y admiración de los hinchas en Uruguay y en el resto del mundo.